Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un pasaje del Antiguo Testamento en el que se narra cómo el pueblo de Israel, caminando en el desierto, después de haber sido liberados por Dios de la esclavitud de Egipto, son atacados por unas serpientes. Quien era mordido por una, moría. Murieron muchos de los israelitas. Entonces el pueblo de Israel acudió a Moisés para que intercediera por ellos ante Dios, para que los liberara de las serpientes. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente y colócala en un poste, en medio del campamento. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un palo. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Este suceso es recordado por Jesús en una plática con un judío que había ido a visitarlo porque quería aprender de él. En esa conversación le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús le empezó a hablar de la gracia, es decir, de la vida sobrenatural que recibimos por medio de los méritos de Cristo que nos ganó con su cruz y su resurrección. Pero este judío, de nombre Nicodemo, no la entendía y con gran sencillez le pregunta a Jesús, ¿cómo puede ser esto? A veces nos puede pasar lo mismo con Jesús. Nos pide que confiemos en él, en su ayuda sobrenatural, es decir, en su gracia, que la aprovechemos para luchar contra las tentaciones, para mejorar en nuestra vida personal, familiar, incluso en la vida profesional, pero no la entendemos. Parece como que nos gustaría que viniera un ángel y que arreglara todos los problemas de un soplido o como un rayo y ya, todo en orden. O pensamos que ese defecto mío o el de aquella persona no va a desaparecer, no me la creo y me enojo o me desespero. Son las serpientes y el veneno que atacan en todas las épocas. Son muy parecidos, el egoísmo, la sensualidad, las confusiones y el error en la doctrina, la pereza, los resentimientos, las calumnias. Y Jesús le contesta a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Pienso que Jesús se refiere a la gracia que Dios nos va concediendo, principalmente por medio de los sacramentos. Gracias que nos impulsan para buscar la santidad. La gracia, es decir, esta ayuda sobrenatural para alcanzar las santidades, es un don de Dios, es un regalo, algo que por su bondad Dios nos quiere dar. Tú y yo podemos buscar el remedio y el antídoto como los israelitas mordidos por las serpientes del desierto en ese único lugar donde se encuentra, en el autor de la gracia, en Jesucristo. No podemos dejar de mirar al resucitado si deseamos de verdad llegar a la tierra prometida, que está al final de este corto camino que es la vida. Y como no queremos llegar solos tampoco, pues procuremos que otros muchos miren a Jesús, en quien está la salvación. Vamos pues a aceptar ese regalo que Jesús nos ofrece con su resurrección, la gracia. Porque necesitamos de esa ayuda. Es cuestión de confiar en que efectivamente Dios nos da su ayuda. Por eso vamos a pedírsela. Yo también se la pido al Señor. Y tenemos la seguridad de que nos la dará porque hemos recibido el bautismo y porque Dios mismo quiere que seamos santos. Sí, santos. ¿Y cómo puede ser eso de ser santos? Eso es muy difícil. Pues ahora no es Nicodemo el que se sorprende. Somos nosotros. ¿Yo cómo voy a poder ser santo? Yo no tengo madera de santo. Pero ¿no crees que Dios puede hacer santos no importa el tipo de madera, tanto las más comunes como las más frágiles? Todos queremos ir al cielo. Por lo tanto, todos queremos ser santos. Pero no hay que olvidar que, con excepción de la Santísima Virgen María, el cielo está enteramente lleno de pecadores santificados por Jesucristo resucitado. Es que la santidad no es nuestra obra. Es obra de Dios. Con nuestra buena disposición, nuestra fe, nuestro amor, el Señor nos une a su acción santificadora. Este amor lo manifestamos en el hecho de que vivimos en Cristo. Queremos vivir con Él. Queremos vivir como Él. Por eso dice San Juan en su Evangelio, a cuantos le recibieron, les dio poder de venir a ser hijos de Dios. Solo Él, Jesús, puede convertirnos en hijos adoptivos de Dios, con tal de que, como dice el apóstol, creamos en su nombre. Te repito lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que se ha levantado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahora bien, desde el momento en que queremos padecernos a Jesús, deseamos ardientemente seguir su ejemplo y nos esforzamos. ¿Cómo puedo saber si yo estoy siguiendo a Cristo, si verdaderamente me estoy identificando con Él? Y te respondo, si le buscas cada día, si pones los medios por encontrarle en tu vida diaria, si le amas, si quieres transmitir ese amor de Cristo a los demás, entonces, entonces estás viviendo la vida de la gracia, la vida sobrenatural, la vida de Jesús, su vida, que ahora es tu vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.